Esta manera de pensar te volverá millonario los mejores consejos de Piense y Hágase Rico. ¿Te imaginas tener el poder de cambiar tu vida con sólo cambiar tu manera de pensar? Te contaré sobre los consejos de un libro que transformará tu mentalidad y, en poco tiempo, te llevará a convertirte en millonario. Hoy, te revelaré los mejores consejos de Piense y Hágase Rico que puedes aplicar para alcanzar la riqueza que siempre has deseado. El 98% de las personas no verán este video hasta el final. Y ese es exactamente el motivo por el cual sólo el 2% realmente triunfa. La diferencia entre el éxito y el fracaso a menudo se reduce a algo tan simple como terminar lo que has comenzado. Si estás aquí y estás listo para ser parte de ese exclusivo 2%, este video cambiará tu forma de pensar sobre el éxito y la riqueza. Inspirado en las poderosas lecciones del libro Piense y Hágase Rico de Napoleon Hill, vamos a explorar cómo una mentalidad específica puede no sólo mejorar tus finanzas, sino catapultarte hacia la riqueza. Aprenderás a adoptar la mentalidad que ha convertido a muchos en millonarios y a descubrir por qué terminar este video y aplicar sus principios puede ser el primer paso crucial hacia tu éxito financiero. Quédate hasta el final, aplica lo que aprendas y únete al selecto grupo de personas que realmente hacen la diferencia en sus vidas. Suscríbete ahora y empieza tu camino hacia la riqueza. La visualización positiva es una técnica poderosa utilizada por muchas personas exitosas para manifestar sus deseos. Comienza por imaginar claramente el éxito financiero que aspiras a alcanzar, como si ya lo hubieras conseguido. Este proceso incluye sentir las emociones asociadas con ese éxito como alegría y seguridad. Al visualizar regularmente tus objetivos, tu mente subconsciente comienza a trabajar en maneras de hacer esos sueños realidad, ayudándote a identificar oportunidades y tomar las acciones necesarias para alcanzarlas. Esta técnica no sólo aumenta la motivación y el enfoque, sino que también refuerza la creencia en tus capacidades, lo que es crucial para superar obstáculos. Los millonarios se enfocan en la toma de decisiones. Napoleón Hill enfatiza la importancia de tomar decisiones de manera rápida y efectiva. La capacidad para tomar decisiones firmes y adherirse a ellas sin vacilación es crucial para el éxito financiero y personal. Esta habilidad es particularmente importante en un mundo donde las oportunidades pueden desaparecer tan rápidamente como aparecen. Tomar decisiones rápidas no significa actuar sin pensar, sino tener la claridad y la confianza para evaluar rápidamente las situaciones y actuar en consecuencia. En la práctica diaria, esto se traduce en desarrollar un enfoque claro y un plan para tus objetivos financieros, y cuando se presenten oportunidades o desafíos, ser capaz de decidir rápidamente el mejor curso de acción basado en tus planes y estrategias predefinidos. Esto puede requerir investigación previa y preparación, pero la clave es la capacidad de actuar rápidamente una vez que la decisión se ha tomado. La toma de decisiones rápidas y consistentes se puede ver en muchos de los empresarios más exitosos del mundo, que a menudo tienen que navegar por mercados volátiles y tomar decisiones críticas bajo presión. Estos líderes demuestran que una parte significativa del éxito radica en la capacidad de comprometerse con una decisión y seguir adelante con determinación, ajustando el curso según sea necesario, pero siempre avanzando hacia la visión más grande. Los millonarios tienen fe en la acción. La fe es un componente crítico en el logro de cualquier objetivo significativo, especialmente en las finanzas. Cuando crees firmemente en tus acciones y en tu capacidad para alcanzar tus metas, esa confianza se refleja en tu comportamiento y decisiones diarias. Comienza por establecer metas claras y desarrolla un plan detallado para alcanzarlas. La clave es mantener la fe incluso cuando enfrentes desafíos o resultados inesperados. Esta fe te motivará a seguir adelante, mantener la consistencia en tus esfuerzos y ajustar tu estrategia según sea necesario. Al creer en tu plan y en ti mismo, tu mente buscará maneras de superar obstáculos y encontrarás recursos que otros podrían pasar por alto, lo que finalmente te guiará al éxito financiero. Los millonarios aplican la especialización del conocimiento. La especialización en un área específica de conocimiento puede ser tremendamente poderosa en el camino hacia la riqueza. En lugar de dispersar tus esfuerzos tratando de abarcar múltiples disciplinas, centrarte en un nicho te permite desarrollar una comprensión profunda y una habilidad que es altamente valorada y demandada en el mercado. Investiga para identificar un campo que no solo te apasione, sino que también tenga un potencial económico considerable. Dedica tiempo a aprender todo lo que puedas sobre este campo, asiste a cursos, lee libros y busca mentores expertos. Esta profundidad de conocimiento te hará indispensable, permitiéndote ofrecer soluciones únicas y eficaces que aumentarán tu valor en el mercado y te abrirán puertas a oportunidades lucrativas que de otra manera podrían ser inaccesibles. Los millonarios conocen el poder de la mente maestra. El concepto de la mente maestra es central en las enseñanzas de Napoleon Hill, quien argumenta que la colaboración entre individuos con ideas afines amplifica enormemente el potencial de éxito de cada miembro del grupo. Este principio se basa en la idea de que la combinación de diferentes habilidades, perspectivas y energías crea una sinergia que no puede ser alcanzada individualmente. Los grupos de mente maestra permiten a sus miembros desafiar y motivar a los demás, compartiendo recursos, conocimientos y redes. Para implementar este consejo en la vida diaria, puedes empezar identificando individuos dentro de tu red que compartan tus objetivos financieros y personales y organizar reuniones regulares para discutir estos objetivos, enfrentar desafíos y compartir estrategias. La clave es elegir personas que no solo te inspiren, sino que también te desafíen a pensar de manera más crítica y creativa y que estén igualmente comprometidas con su propio desarrollo personal y profesional. La efectividad de este enfoque se ha demostrado repetidamente en la historia de muchos empresarios y profesionales exitosos que atribuyen una parte significativa de su éxito a su participación en grupos de este tipo. Por ejemplo, muchos líderes empresariales modernos participan en grupos de asesoramiento o paneles de expertos que funcionan como mentes maestras, donde el apoyo y los consejos de los demás son fundamentales para superar obstáculos y encontrar nuevas direcciones para el crecimiento personal y profesional. Los millonarios aprenden de los errores Adoptar una mentalidad que vea los errores como oportunidades de aprendizaje es fundamental para el éxito a largo plazo en cualquier área, especialmente en las finanzas. Cada fracaso te proporciona información valiosa sobre lo que no funciona y cómo puedes mejorar. Para implementar este consejo, comienza por documentar tus decisiones y los resultados de éstas. Cuando enfrentes un revés, analiza la situación para identificar qué salió mal y por qué. Reflexiona sobre cómo podrías manejar de manera diferentes situaciones similares en el futuro. Esta práctica no solo te ayudará a evitar cometer el mismo error dos veces, sino que también te hará más resiliente y adaptable, aumentando tus probabilidades de éxito en futuras empresas financieras. Al aceptar y aprender de cada error, transformas los fracasos en peldaños hacia tus metas financieras en lugar de verlos como obstáculos insuperables. Los millonarios usan la planificación organizada. La planificación organizada se centra en la importancia de establecer planes claros y concretos para alcanzar tus metas financieras. Napoleón Hill sostiene que el primer paso hacia la riqueza es tener una visión precisa de lo que deseas lograr, seguido de un plan detallado sobre cómo llegar allí. Este plan debe incluir las acciones específicas, los plazos y los recursos que necesitarás para tener éxito. Implementar una planificación organizada implica evaluar regularmente tus avances y ajustar tu estrategia conforme sea necesario. Esta metodología no solo se aplica a las inversiones o al ahorro, sino también a la gestión del tiempo y a las decisiones diarias que afectan tus finanzas. Por ejemplo, podría ser tan simple como establecer un presupuesto mensual o tan complejo como desarrollar un plan de inversión a largo plazo. La ventaja de este enfoque es que minimiza los riesgos y maximiza las posibilidades de éxito al eliminar la incertidumbre. Las personas que planifican cuidadosamente sus acciones y siguen su plan con disciplina son más propensas a superar obstáculos y alcanzar sus metas financieras. Esta metodología ayuda a transformar las aspiraciones vagas en resultados tangibles y es fundamental para cualquier persona que busque salir de la pobreza y construir riqueza duradera. Los millonarios definen su propósito. Definir un propósito claro es esencial para dirigir tu energía y recursos hacia lo que realmente deseas alcanzar. Hill enfatiza que sin un propósito definido es fácil distraerse y dispersar tus esfuerzos en múltiples direcciones, lo cual suele resultar en un progreso limitado o en fracaso. La claridad en tus metas permite focalizar todas tus capacidades y recursos en una dirección coherente y efectiva. Para implementar este consejo en la vida diaria, comienza estableciendo objetivos específicos y medibles que deseas alcanzar. Esto podría ser desde lograr un cierto nivel de ingresos hasta adquirir una propiedad o ahorrar una cantidad específica de dinero. Una vez definidos estos objetivos, pregúntate por qué son importantes para ti, ya que entender tus motivaciones profundas proporciona la perseverancia necesaria en los momentos difíciles. Un propósito bien definido actúa como un faro durante las decisiones financieras, guiándote a través de las tentaciones de gastar irresponsablemente o desviarte del camino. Tentaciones de gastar irresponsablemente o desviarte del camino. Al mantener tus metas siempre presentes, puedes alinear cada acción y cada decisión con tu propósito final, aumentando significativamente tus posibilidades de éxito financiero y personal. Esto es particularmente útil para aquellos que empiezan con recursos limitados y necesitan maximizar cada oportunidad para avanzar hacia la riqueza. Los millonarios forman alianzas. La formación de alianzas es un concepto clave en Piense y hágase rico, donde Napoleon Hill explica que rodearte de personas que comparten tus aspiraciones y que complementan tus habilidades puede acelerar significativamente tu camino hacia el éxito. Las alianzas estratégicas permiten el intercambio de ideas, el apoyo mutuo y el acceso a recursos que individualmente podrían ser difíciles de obtener. Esto es particularmente efectivo en el mundo de los negocios, donde diferentes habilidades y perspectivas se combinan para crear un equipo más fuerte y versátil. Para implementar este consejo en la vida diaria, puedes comenzar por identificar individuos dentro de tu red que tengan habilidades y metas que complementen las tuyas. Esto podría ser tan simple como unirse a un grupo de estudio para mejorar tus conocimientos financieros o tan complejo como formar una sociedad para iniciar un nuevo negocio. La clave está en la colaboración y en la construcción de relaciones basadas en la confianza y el respeto mutuo, asegurándote de que todos los involucrados estén comprometidos con el mismo resultado. Esta estrategia fue crucial para muchos empresarios éxitosos que empezaron desde cero, permitiéndoles combinar recursos limitados con los de otros para alcanzar un objetivo común. Al formar alianzas, no solo compartes el riesgo, sino que también multiplicas tus oportunidades de éxito. Este enfoque puede transformar completamente tu trayectoria financiera, abriendo puertas a nuevas oportunidades que de otra manera podrían haber permanecido cerradas. Los millonarios confían en ellos mismos. Desarrollar una fuerte confianza en uno mismo es fundamental para cualquier emprendedor o individuo que aspire a mejorar su situación financiera. Él enfatiza que la autoconfianza no solo te permite enfrentar desafíos, sino que también te motiva a tomar acciones decisivas hacia tus metas. La confianza en tus propias capacidades te permite visualizar el éxito y actuar con la convicción de que puedes lograr lo que te propones. Una cualidad indispensable para superar los obstáculos que inevitablemente encontrarás en el camino. En la práctica diaria, desarrollar confianza en uno mismo puede comenzar por establecer metas pequeñas y alcanzables que refuercen tu sentido de competencia y logro. Celebrar estos pequeños éxitos te ayudará a construir una base sólida de autoestima, que es esencial para asumir desafíos más grandes. Además, la autoeducación y la capacitación continua son maneras efectivas de fortalecer tu confianza, ya que el conocimiento y la preparación te hacen sentir más equipado para manejar las demandas de tus proyectos financieros. La autoconfianza fue un factor determinante para muchos millonarios que comenzaron con poco o nada, les permitió perseguir oportunidades audaces y negociar con firmeza, sabiendo que tenían el valor y la capacidad necesarios para tener éxito. Esta mentalidad, una vez adoptada, crea un ciclo positivo de crecimiento y logros, donde cada éxito fortalece aún más la confianza en uno mismo y abre nuevas puertas para futuros éxitos financieros. Los millonarios usan la transformación del deseo en acción. Según Napoleon Hill en Piense y Hágase Rico, el deseo por sí solo no es suficiente para alcanzar el éxito financiero, es fundamental transformar esos deseos en acciones concretas. Esta transformación implica la creación de un plan detallado que especifique cómo vas a alcanzar tus metas financieras. Este plan no solo te da un camino claro a seguir, sino que también te motiva a tomar medidas específicas y medibles. Este enfoque ayuda a convertir la visión abstracta de riqueza en una serie de pasos ejecutables que gradualmente construyen tu éxito. Para implementar este consejo, comienza por escribir tus metas financieras y desarrolla un plan de acción que detalle lo que necesitas hacer cada día, semana y mes para acercarte a esas metas. Esto puede incluir desde ajustar tu presupuesto hasta invertir en educación o buscar oportunidades de inversión. El punto clave es que cada acción debe estar alineada directamente con tus objetivos finales, asegurando que cada paso te acerque más a tu visión de riqueza. Objetivos finales, asegurando que cada paso te acerque más a tu visión de riqueza. La efectividad de transformar el deseo en acción se demostró en muchos empresarios exitosos que comenzaron con poco más que una visión fuerte y un plan sólido. Al seguir religiosamente sus planes y ajustarlos según sea necesario, fueron capaces de superar obstáculos y acumular riqueza a lo largo del tiempo. Este método convierte la esperanza en hábito y el hábito en logro, formando la base sobre la cual se construyen todos los grandes éxitos financieros. Abone olmayos, si no, 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 no. Gracias.